Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal amigos? Este es un vídeo donde vamos a aprender a cómo soldar con el proceso de microlambre desde cero para principiantes y para novatos Ojo, si tú eres un experto, bueno, este no es un vídeo para ti Lo que vamos a hacer es hacer pruebas y les voy a mostrar todo lo que ocupamos para hacer un proceso de soldadura mediante el proceso de microlambre, ok En este caso vamos a utilizar nuestra 4 en 1 de nuestros amigos de Western Es la máquina que actualmente tengo yo y es la máquina que siempre ven en mis vídeos y uno de los procesos que más utilizo, si no es que principalmente es el único que utilizo y el TIC Es el proceso de microlambre, yo casi no suelo soldar con el lector revestido por practicidad, por limpieza y por rapidez, ok Son de las características principales que tiene el proceso de microlambre por eso lo suelo utilizar yo y por eso es el que hago casi a diario en mi taller Ahora, para hacer una soldadura vamos a ocupar varios componentes y vamos a empezar, así que por el principio Primero que nada ocupamos una máquina que tenga la capacidad de soldar en el proceso de microlambre Hay máquinas multiprocesos que no tienen la capacidad En mi caso esta es una máquina 4 en 1 Puede soldar con microlambre, con eléctro revestido, con TIC y es alta frecuencia, corriente alterna, corriente directa Puede utilizar Spurgon, bueno, muchas cosas Entonces esta máquina es adecuada para esto Aquí vamos a un pequeño hincapié o un paréntesis Mucha gente confunde el proceso de microlambre con el proceso MIG-MAC O sea, o el MIG-MAC son unas abreviaciones que aquí se las estoy dejando para que lo entiendan Y también lo voy a dejar en la caja de descripción Un pequeño, algo para que lean ahí, para que lo entiendan Entonces, no nos vamos a ver muy técnicos, pero sí se los quiero mencionar Se los quería decir Aquí hay dos alambres los cuales vamos a utilizar Que es el autoprotegido, que es el famosísimo Flux Core Que es muy, muy conocido por todos ustedes Y el alambre sólido El alambre sólido es el que yo utilizo en mi máquina Para utilizar estos dos alambres Hay, digamos, una variación Que en uno vamos a utilizar un gas de protección Que sería CO2 para alambre sólido Que es el que utilizo yo Y por el Flux Core no ocupamos un gas de protección Porque no lo da el mismo alambre Trae un componente que ahí viene ya, digamos, el gas Entre comillas, porque no es así Simplemente les quería hacer este paréntesis Porque muchos confunden esto Muchas de las máquinas que están en el mercado actualmente Tienen la capacidad de hacer el proceso de microlambre Pero no todas tienen la capacidad de soldar con alambre sólido Que sería utilizar CO2 Y alambre Flux Core La mayoría utiliza Flux Core ¿Qué diferencia hay? Bueno, la más notoria es que en el Flux Core Siempre va a dejar algunas proyecciones Y sobrecalientas un poquito El material, bueno, se calienta un poquito más En el alambre sólido Con el CO2 como gas de protección Que es como yo lo utilizo Y como siempre lo han visto en mis videos La soldadora es mucho más limpia Es más rápida, más estética Calientas menos materiales Y es súper rápido trabajar con ella Entonces tienes grandes beneficios Los dos alambres tienen sus pros y sus contras Yo utilizo actualmente esta máquina Y todos los videos que ustedes han visto en mi canal Si no es que creo el 90% lo he hecho Con máquinas de este estilo de microlambre Entonces por eso voy a hacer este video Ahora, vamos a empezar a conocer Todos los componentes que requerimos Para hacer una soldadura Por medio del proceso de microlambre Entonces vamos a empezar por lo más sencillo Que es nuestra máquina Requeremos una máquina Que pueda soldar con alambre sólido O con flux core Cualquiera de los dos En este caso nos vamos a enfocar En lo que es un alambre sólido Se los voy a mostrar a continuación Bien, aquí estamos En lo que es nuestra máquina Y esta tiene una capacidad Para soldar rollos de hasta 15 kilos Que es el que tengo montado actualmente El alambre sólido tiene Este color que alcanzan a ver aquí Que es un color como tipo cobrizo Bueno, esto sería nuestro primer componente Que necesitamos para hacer una soldadura En mi caso Esta máquina cuenta Con dos rodillos Regularmente casi todas las máquinas Tienen un solo rodillo Esta cuenta con dos rodillos Esto es el alimentador Llamémoslo así De nuestro alambre Esta parte o este componente Va a hacer dos funciones Una, alimentar nuestra antorcha Y medio enderezar Digámoslo así Nuestro alambre Porque al estar enrollado Tiene como una cierta curvatura Digámoslo así Y cuenta con dos rodillos Estos rodillos Se pueden intercambiar En el caso de los alambres Hay varios Hay varios diámetros O varias medidas Que quizás las dejaré A continuación Dependiendo que vas a hacer tú Puedes cambiar O puedes moverte En esos diámetros Regularmente El más conocido Y el más utilizado En la industria Es el .035 O .09 milímetros Es el más conocido En la industria Otros dos componentes Que necesitamos En lo que es El proceso de microlambre Va a ser un tanque De CO2 En mi caso Es un tanque De CO2 al 100% Pero como les dije Pueden ser mezclas De argón Y CO2 Este es el tanque En mi caso Mi máquina Cuenta con Una conexión rápida Que está súper fácil Conectas aquí Tiene para microlambre Que sería CO2 Para TIC sería Gas argón Tiene la capacidad De esta máquina De soldar Los dos procesos Ahora Un componente Muy especial Digámoslo así Y muy importante Es nuestro flujómetro ¿Ok? Este flujómetro Ojo Hay flujómetros Que están destinados A CO2 Nada más Otros argón Y este en específico Es para los dos Puedes utilizar CO2 Y argón En caso de que Lo tenga que estar cambiando Es un poquito Tedioso Entonces Yo te recomendaría Que utilices Uno simplemente Para CO2 Y otro para argón Aquí tenemos Lo que es nuestra antorcha Y primero que nada Tenemos un gatillo Para hacer el inicio Del arco de soldadura Al nosotros Dar clic En nuestro gatillo Lo que va a hacer Se va a liberar El gas Y también Nuestro alambre Eso va a ser En un solo paso Tienen que liberar Las dos partes Para hacer una soldadura El gas Es nuestro gas De protección Y el alambre Pues es el fundente Que vamos a utilizar Esta antorcha Cuenta con lo que sería La busa Estas busas Pueden ser diferentes Estas en rosca Hay unas que simplemente Van metidas Hay diferentes medidas Capacidades Y son una gran variedad Pero en mi caso Es esta Es una de las más comunes Y esta es la punta De contacto Que nosotros le conocemos Como punta de contacto Por aquí Es donde Sale el alambre Y estas puntas Son consumibles Igual que las busas Y esta también Esta pieza Se puede considerar Que es consumible Les recomiendo Que compren Una de estas Pinzas Son super Super prácticas A la hora de trabajar Con mi colambre Entonces Con estas Vas a poder apretar Lo que es Nuestra punta de contacto Ok Nuestra punta de contacto En dado caso Que suele pasar Cuando ustedes Soldan O están soldando Durante mucho tiempo Y esta pieza Se calienta A veces No la puedes aflojar Con la mano Y con esto Simplemente agarras Y vas a aflojar Ok En la punta de contacto Esta como les dije Es un Es un componente Que es un consumible Vamos a quitarlo Nada más Igual Dependiendo El diámetro Del alambre Tienes que utilizar Una punta de contacto Porque hay Diferentes medidas Ahora Esta es la punta Bueno Esta es la punta De nuestra Antorcha Estos Orificios Que ven ustedes Por aquí Es por donde Va a salir El gas de protección Aquí tenemos El alambre Y pues aquí Tenemos La punta de contacto Que sería Aquí Esto es importante Que siempre Queden bien apretadas No bien apretadas Simplemente Que no queden flojas Para que no tengan Un falso contacto Ahí tenemos El alambre Y aquí tenemos Nuestra buza Y así Es como se compone Nuestra antorcha Esta parte Que ven aquí Viene obviamente Un alambre Con Con lo que es El gatillo El gas de protección Y trae En la parte Del centro Trae un pequeño Resorte Que se llama Un line El line Se puede cambiar Dependiendo De lo que va a soldar Ya sea inoxidable Aluminio Se tiene que cambiar Los de aluminio Son de teflón Y estos convencionales Son de metal Común Entonces Hay que tener en cuenta Esto para sus antorchas Otra cosa Que hace la diferencia Entre el proceso De microalambre Y electrorevestido Incluso en el TIC Es que en el microalambre No vamos a ocupar Como tal Amperes Ok Nosotros regularmente Cuando soldamos En electrorevestido Utilizamos 60 70 80 100 amperes Bueno En este caso Lo vamos a cambiar Por voltios Y el alambre Es el recorrido Es el tiempo Que va a tardar Tu alambre Para salir De la antorcha Bueno No el tiempo Exactamente Sino simplemente Es la velocidad Con la que sale El alambre De tu antorcha Entonces Tenemos dos parámetros Diferentes Que vamos a conocer Lo que es Nuestro voltaje Que sería Nuestro amperaje En el caso De esta máquina Y el recorrido Del alambre O la salida Del alambre Sería la velocidad Con la que sale El alambre Y eso Tiene que ir De la mano Dependiendo El voltaje También tiene que ir Una cierta cantidad De velocidad ¿Cómo vamos a determinar esto? Es un poquito En práctica La verdad Aunque hay tablas Yo busqué Y están medio complicadas Pero Una de las grandes ventajas Que tiene mi máquina Es que tiene un modo Sinérgico Este modo Tú le vas a colocar Lo que quieres soldar Que alambre vas a utilizar Que gas Todos los parámetros Y te lo va a dar Automáticamente Unos parámetros Aproximados Entonces vamos a ir A nuestro panel principal Y le voy a mostrar Todas estas características Que tiene Obviamente mi máquina Pero lo van a encontrar En la mayoría De las máquinas De micro alambre Ok Aquí nos encontramos En nuestra pantalla De inicio Como pueden ver Esta máquina Cuenta con Varios componentes Con varias perillas Pero no vamos a meternos Mucho en eso Modo sinérgico Y el mic Este es el mic Convencional Si es en el modo sinérgico Te da todos los parámetros Pero yo les quiero mostrar Este modo Que es el modo manual Que es donde la mayoría De las máquinas Van a encontrar Esto también Es parte de mi máquina Bueno Aquí es el modo manual Metros por minuto Que sería el recorrido De nuestro alambre Voltaje Y inductancia Esta Esta Bueno Esta perilla Y esta opción No todas las máquinas Lo tienen Entonces Vamos a dejar un poquito De lado Ahora Aquí Puedes mover Libremente Entre más alto Sea el número Más rápido Va a salir el alambre Entre más grande Sea el número Más voltaje Le vas a aplicar Esto es Digamos un poquito Para la vieja escuela Si tú Tienes una máquina Moderna Como esta Te puedes ir Al modo sinérgico Que es Aquí vas a darle Prácticamente Todos los parámetros ¿Qué quieres soldar? Este sería El Fluid Core Sería Aceros Convencionales Aceros inoxidables Aluminio En nuestro caso Vamos a soldar Por ejemplo Acero convencional Acero dulce O acero al carbón Aquí como les dije Puedo utilizar mezcla O CO2 En mi caso Es CO2 Los alambres 0.8 0.9 O 1.0 Milímetros En mi caso Es el 0.09 milímetros Que es el más común Dos o cuatro tiempos Esto ya lo he explicado Muchas veces Dos tiempos Es Presionas el gatillo Y empiezas a soldar Sueltas el gatillo Y cortamos arco Cuatro tiempos Sería Aprietas el gatillo Lo sueltas Ya serían dos tiempos Y la máquina Se queda soldando Vuelves a Aplastar el gatillo Y lo sueltas Y la máquina Corta el voltaje Y ya cortamos El arco soldadura Esos cuatro tiempos Yo la verdad No lo utilizo Por comodidad Utilizo el dos tiempos Ahora aquí Este es el modo sinérgico Aquí vamos a escoger El diámetro O el espesor Del material Que ustedes van a soldar Por ejemplo Vamos a soldar Una chapa de 1.6 Y aquí automáticamente Me da unos parámetros Aproximados Si se fijan Tenemos unos colores rojos Que aquí nos podemos mover En los diámetros Bueno En los parámetros Cuando nos pasamos al rojo Bueno El número nos pone en rojo Esta es una máquina Muy buena la verdad Algunas máquinas modernas Cuentan ya con este tipo De display Y este sistema Que es muy intuitivo Y la verdad es que Te facilita mucho la vida Puedes utilizar El modo sinérgico O el modo manual O el de la vieja escuela Que todos utilizamos Ok Antes de iniciar Nuestras prácticas Les quiero mostrar Este pequeño dibujo Y les voy a hacer Algunas aclaraciones Y explicaciones Recuerden ver El video que les voy a dejar Aquí Bueno En este lado En una tarjetita Les voy a dejar El video de Como soldar Lector revestido Para principiantes Y eso también Les va a servir Para este video Ahora En el caso De lector revestido Vamos a utilizar Nuestro porta electrodos Muy bonito por cierto Y vamos a ocupar Nuestra varilla De soldadura En el caso De la varilla De soldadura Digamos que este Es nuestro aporte A la soldadura Lo que vamos a Hacer Vamos a soldar Y en el caso De mi colambre Esta sería nuestra Antorcha Y el alambre Que sale Es lo que Sería nuestro aporte Con lo que Vamos a soldar Ahora Aquí hay cosas Que tienes que tener En cuenta En lo que es El lector revestido Hay maneras De como lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Se le llama De arrastre Que vamos a ir soldando Así Ok Hacia allá Es de arrastre En el caso De la soldadura Por mi colambre Es por Empújese Con nuestro O sea Vamos a ir soldando Hacia enfrente Ok Así es como Vamos a soldar En el caso De el lector revestido El fundente Que tiene Esta parte Del electrodo Esta parte Es lo que va a hacer Que se libere Todo el oxígeno Recuerden que Para hacer una Soldadura Idónea Tienes que liberar Todo el oxígeno En nuestra Pieza base Ya sea una O dos piezas A soldar Tiene que estar Libre de oxígeno Esto lo hace Nuestro Recubrimiento Y el aporte Pues sería El metal Que tiene El electrodo Esto en palabras Básicas Ahora En este caso Nosotros vamos A contar Con un gas De protección Que sería El CO2 A nosotros Dale click A la antorcha Va a salir Nuestro alambre Y va a salir Nuestro gas El gas va a liberarse Automáticamente Y va a sacar Todo el oxígeno En donde vamos A hacer la soldadura Y nuestro alambre Va a ser nuestro aporte Y es lo que se va A fundir Esta es la manera En lo que funciona Nuestra antorcha De micro alambre Y en palabras Básicas Y así Con dibujitos Con peras Y manzanas Es como funciona El proceso Ahora vamos a hacer Las primeras prácticas Como les dije En este caso Vamos a hacer Por empuje Hacia enfrente Vamos a hacer La antorcha Y lo vamos a hacer En una placa Bastante sencilla Ok Ok amigos Aquí vamos a tener Dos tomas Esta que es una toma Fija Con la cámara desnuda Digámoslo así Y esta que es una toma Con el filtro De la cámara Ok Vamos a empezar Haciendo un pequeño punto Es un punto De soldadura Ahora vamos a hacer Varios puntos continuos Y esta que es un cordón Con una soldadura Por punto Ahora vamos a hacer Un cordón Continuo A una velocidad Normal Ok Ahora vamos a hacer Un cordón Pero haciendo Una oscilación Con Medias Con giros Ok Ahí podemos ver Que la soldadura Ya es Un poco Más grande Más amplia Entonces esto Es para hacer Soldaduras También bastante gruesas Si ustedes así lo requieren Si quieren soldar Materiales Muy gruesos También lo podemos hacer Con este proceso Ahora Vamos a hacer Un cordón Un poquito más Tardado Más lento Para que vean La diferencia Ok Ahí tenemos Un cordón Mucho más grande Calentamos Más el área Fundimos Más material Ok Y así amigos Damos por concluido El video De esta semana Ojo Aquí en una tarjetita En la caja De descripción Y en el primer comentario Que va a quedar fijado En este video Les voy a dejar Una serie O una lista De reproducción Con videos De microlambre Desde muy básicos Muy sencillos Que hice hace Mucho tiempo Y otros Que están un poquito Más renovados Digamos Así Entonces para que van Y los vean Todo es relacionado A este tema En este video Les mostré Digamos Lo más básico Para saber Que es el proceso De microlambre Y cómo podemos hacer La soldadura Les mostré La máquina El gas Requerimos un flujómetro La antorcha Sus componentes Cómo funciona Etcétera Les mostré Unos ejemplos Muy sencillos De cómo se hace La soldadura Ahora en un próximo video Y ahora en un próximo video Vamos a ver Con el modo sinergia Con el modo sinergico Que es Digamos Tú le colocas Todos los parámetros Ya vieron Alambre CO2 Las medidas Los diámetros Que vas a soldar Y automáticamente Por default Te da los valores Predeterminados Para que hagas Una buena soldadura En este caso Esta máquina Lo hace Si tu máquina No cuenta Con esos parámetros Bueno Les voy a mostrar Desde cero Cómo hacerlo Pues nada amigos Si les gustó el video Pues les encargo Un pulga arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento Se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto